La voz de Cristo, el Santo y el Cristo. Gracias, Señor. Aquí está, Señor. Otra cadena, otra muralla que hemos discernido en este tiempo. El miedo. No confiar es difícil. Aquí estamos, Jesús. Queremos dar una nueva batalla. Amén. Porque voten las murallas que son por nosotros. Todas en la hora. Sí, hermanos. El día de hoy queremos presentar esa nueva muralla. Todos nuestros pasados en un miedo, todos nuestros corazones, hemos tenido algún temor. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a perderlo a todos. Temor a que se van a impulsar, querido. Temor a diferentes cosas. Y el día de hoy queremos que esto sea la oportunidad para entregar ese miedo y de estarlo en las manos del Señor. El verdadero Rey de la Reina y el Señor de los señores. Amén. Amado Señor, hoy día queremos que esta muralla sea derivada para poder ser en Ti, para podernos entregarlo a Ti de manera completa. Ese miedo que paraliza, ese miedo que obstaculiza. Ese miedo que no es amor porque el que ama no tiene, Señor. Amén. Hoy día, Señor, te presentamos ese miedo que cada uno de nosotros tiene, que tanta gente afuera de aquí tiene, que tantos jóvenes tiene, que tantos niños tienen, que tantos adultos tienen. Hoy día te presentamos, Señor, para que sea derivado por Tu amor, Señor. Y hoy día clamado por Tu amor. Hoy día clamado por Tu misericordia. Te pedimos misericordia para cada persona que está dejada de Ti, para que los que tienen miedo de Ti sean valientes, Señor, y te digan que sí. Y que nosotros reafirmemos nuestro sí a Ti hoy día, Señor. Hoy día crecemos que sí, Señor. Amén. Que sea aquí, Señor. Amén. Que sea aquí, Señor. Amén. 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 Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Hoy día para derribar estos miedos Queremos orar con este salmo Que nos inspira Señor El salmo 144 La oración después de la victoria Señor Porque tú ya es la victoria Que nos dejaste Bendito sea el Señor que roja Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la batalla Mi aliado, mi alcaza Mi baluarte, donde le pongo asalgo Mi escudo y mi refugio Él me somete, Él me somete a los pueblos Señor, piensa el hombre para que te acuerdes de él Pensa lo malo para que pienses en él El hombre se hace en el consojo Sus días a una sombra que pasa Señor, inclina los cielos y desciendes Todo el monte, Señor Que se digan a los cielos de la espada y punta Les pidiendo y no se digan a los señores A la tradición, a la tradición, a la tradición A la tradición, 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 a ¡Gracias! 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 Tenemos que entregarnos a Dios en Dios. Por eso Piñal de Dios también pedimos misericordia. Señor que de la piedad misericordia cada vez. Tenemos a mordos con los pibes. Tenemos que tener temor Señor. Y ese miedo te ha impedido a orar Señor. ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven misericordia y piedad en Dios Señor. ¡Gracias! 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 porque el que ama de verdad no tenga y el que ama de verdad no tenga y lo que pedimos Señor ese amor tuyo, podamos vivirlo, podamos sentirlo podamos sentirlo sí, Señor, aleluya, aleluya entregarmos el sonido y se va entregarmos el puro amor y la confianza yo, confío en Dios yo, confío en Dios es lo que sí, todos nosotros no debemos hacer una maderina en cada uno de nosotros para que lo posible sea posible que nada es imposible para ellos nada, absolutamente nada yo, confío en Dios digamos los días yo, confío en Dios yo, confío en Dios yo, confío en Dios mandado Señor te estamos dando gracias que estamos alabadas nos estamos en el cielo que tu oración el Padre no decaiga que tu oración que tu oración el Padre no decaiga que tu oración que tu oración que tu Espíritu no decaiga porque hoy día Señor te presentamos todos esos miedos no solo los miedos